XXVI Festival MIX Cine y Diversidad Sexual Talento, talento al máximo, eh, de verdad. Fotógrafa y activista mexicana nos abre las puertas a su mundo de arte y lucha por la igualdad de género. Yo como documentalista y como fotógrafa me doy a la tarea de hacer visible lo invisible. Viviana Rocco, Yo Trans, Zona D, Sábado, 22.30 horas. ¡Gracias!